Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta y quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia ya eso ya lo he padecido en otros tiempos una vez un vocero del PAN o del PRI ya no recuerdo Lozano, entonces sacó de que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú y ahí grabé un mensaje donde decía yo de que estaba esperando que emergiera un submarino ruso que me iba a traer el oro de Moscú que ya no era yo Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich pero es lo mismo, inventan o les dan mala información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas porque no creen ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles muchas veces no es inteligencia, es espionaje entonces hay que estar informando porque tienen campañas en contra de nosotros todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo y algunos decían al infierno yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá estos santurrones hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá entonces va Marcelo Ebrard a la ONU y en la Asamblea General va a hacer la propuesta ¿Esto tiene un respaldo internacional mayoritario al respecto a este tema? Yo creo que sí, porque conviene a todos ya aclaré también que nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión porque hemos padecido de esas calamidades pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias el secretario general de la ONU para evitar la guerra y al mismo tiempo que se le impide a Ucrania el ingreso a la OTAN se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia que volvieron todavía más irracional la guerra